No hay alguna otra cosa que se pueda buggear así De los kits Es que no hay nada que hacer Desinstala, ¿será que desinstalo el juego y ya está? No es mala idea Habemos glitch Diosito por favor Decime que funciona, Diosito por favor Te miro a los ojos en este momento Por favor Diosito Dame contenido por favor Por favor, por favor Creo que lo puse No, así no es Ah no, verdad, era como una variante Mentira que no hay ninguna variante con el kit Esto lo tiene Loco, no tengo code points No me voy a gastar 2.500 con 20 points en un f***ing No, no No, 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 no Buena, ya voy F***, man La desesperación en su máximo esplendor Literal ¿Y si no sirve? Le pongo las duales Le pongo el gatillo Le pongo el cañón Y después le pongo el kit Pero es que no va a funcionar porque no sale bloqueado ¿Sabéis qué es lo único que no he hecho en este juego? No he ganado una partida Con puños Yo creo que hoy toco oist Vamos a jugar a puños En bottle Inicia la tortura ¿De cuántos golpes tengo que matar a alguien? O sea, la pregunta es esa ¿Cuántos golpes va a matar a alguien? Oye, le voy a difícil ejecuto Hay otro problema ¿Cuatro? ¿Vos crees que son cuatro puños? Para nada son cuatro Son seis puños Imposible no lo veo Difícil sí Imposible no ¿Sabes qué necesito? Necesito puras stuns Pero full stuns en este momento Ok, esta puerta sí se abre Vale, perca Vale, por favor, subí Ahí viene Y otro Loco, me dejó una bala Ya va, estoy muertísimo Va a entrar Vámonos Con la skin de Kong Son cuatro puños Mi hermano O sea, el tipo miente por mentir ¿Cómo se dice, chat? Mitómano ¿Así se dice? Esos son los que roban Ah, bueno Llevo dos kills a puños ¿Viste? Poquito se habla Poquito se habla de las dos kills a puños Yo sé que todavía no he conseguido la clase Y ya me hice dos kills Hablando del rey de Roma Si es mitómano Entonces Digo la palabra Y te empezáis a volar medio de que no es ¿Cuándo sigue? Loco, pero ¿por qué se pone enfrente? ¡Ponete atrás, bro! ¡Ponete atrás! Compro clases Compro escudo Compro stunts Viene un loco No me lo puedo creer Mi hermano Como tenga Venezuela en el nombre Ok, vamos a tener problema Loco, me acabo de comprar No la tiré ¡No la tiré! Cayó arriba Cayó Ah, no cayó Moríte Moríte No Ahí estaba el Venezuela Ahí estaba el Venezuela, bro No, maté sin puños Fue instinto, bro Vení 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 Se va a voltear No tiene arma Ay, papá No, no, fuck Se lo están papeando Muy feo Hola, verga Me están papeando Muy feo Yo, I got a termite I got a termite Good for you, bro El tipo que tengo una termita Solo se la ve y pico Yo, I got a termite I got a termite I'm telling you I do Bro, chau el termite Already, man Este tipo Vamos a abrir la puerta Se lo acabo de papear El tipo lo único que hace es amenazar con que tiene una termita Pero el tipo no tiene una termita El tipo no la tiene porque no la tira Pero por qué se pone enfrente No, no, man You survive, bro You survive Pero por qué se pone enfrente, man Me quiero poner de lado Y le pegas en la cara Bro, mo Vete atrás Mi hermano Tiene un poco de Sentido de sobrevivencia, man No entiendo nada de lo que está pasando, man Te lo juro No sé ni cómo me hice las dos primeras kills con puño Y esa risa la tenía escondida Se admira esa real, bro Hola, bebecita ¿Cómo estás? Qué raro que no ha llamado ¿Qué es lo que te gusta de Bloodstrike y lo que no? La stun existe para absolutamente nada Lo que es que O sea, para los puños Necesito que te que regan Porque el último mapa en el que puedo ganar con puños es el rey Literal, no hay otro Fortune skip es medio tryhard y es raro y tal Hay muchas distancias así raritas Y no hay dónde escondes en verdad Y bundle es muy grande Pero bueno, veamos Está bien si cambiamos el reto a ganar sin arma Tipo sin disparar, bro No, sí, no, sí, no, sí Chat sin disparar Sin disparar, sin disparar Salta al copy de repente A la verga A la verga Bueno Péguense entre ustedes Hola, soy yo ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Ripa! No quiero atarte, güey, güey, a! Cálmalo Párate, venga. ¡No! ¡Avántate! Me vas a dar una clase en este momento, este vato. Estoy escuchando mi directo. Bro, por favor. Bro, por favor. Bro, bro, bro. Bro, bro, bro. Bro, bro. Bro, bro, bro. ¡Vení, pues! ¡Vení, pues! ¡Vení! Por lo menos vino con puño, este. ¿Cuántos stream snipers hay en esta partida? ¡Dios mío! Yo me vuelvo a escuchar por el juego y te lo juro que me pego un tirme. ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Te vato. O sea, es que se ponen ahí a perseguirme pa' nada porque se dejan matar. ¡Salen de la partera! ¡No, no! O sea, es que se dejan lo que quiero ir. ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No! Qué buena, bro. Hay otro P.D. aquí. A su padre. Nunca más en mi vida voy a hacer esto otra vez. No, 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 no.